Uno de los ejemplares más exitosos en la serie hípica del Caribe hasta la fecha lo es Salustio. El hijo del semental YYY en la yegua Rose's Treasure por Alphabet Soup fue adquirido por $9,000 en la subasta de potros de año y medio de septiembre de 2011 en Kingland, Kentucky, por quien posteriormente sería su entrenador Roberto Arango. Su padre YYY, un descendiente del gran Mr. Prospector, fue ganador clásico a sus dos años en Nueva York antes de fracasar como favorito en el Breeders' Cup Juvenile de 2002 en el que arribó décimo. Salustio es nieto materno del destacado Alphabet Soup, ganador de cerca de $3 millones en premios, incluyendo entre sus éxitos al Breeders' Cup Classic de 1996 en el que venció al campeón Seaguar en un gran final. Bajo las sedas del Stott Otinen y el entrenamiento de Arango, Salustio debutó victorioso el 15 de diciembre de 2012 en el hipódromo Presidente Ramón de Panamá, ganando también en su segunda salida el 13 de enero de 2013. Luego fue poco a poco evolucionando hasta lograr su primer triunfo importante en el Clásico Junta de Control de Juegos el 21 de julio de 2013, en el que demostró que sería un contendiente serio en su división. Tal situación la fue confirmando con cada participación en el resto de esa temporada, hasta llegar a la Copa Invitacional de Importados en la que se impuso en gran final ante el también representante panameño Picayelo. Luego de esa gran victoria, Salustio inició su campaña como cuatroañero, arribando segundo en el Clásico Año Nuevo, antes de ser enviado a la Florida para probar suerte en Gulfstream Park, finalizando último entre 10 corredores en el Skip Away Stakes el 29 de marzo de 2014. Después de esa experiencia, Arango devolvió al ejemplar hacia Panamá, donde vio acción otras dos veces, ganando ambas en carreras regulares, recibiendo el descanso necesario para su temporada 2015, en la que tuvo nueve salidas con siete victorias, entre ellas cinco clásicos incluyendo su segundo éxito en la Copa Invitacional de Importados en otro final sensacional y confirmando su condición de dominante entre los mejores foráneos del Caribe. Al año siguiente, 2016, mantuvo su dominio en el medio hípico panameño hasta viajar a Puerto Rico para representar nuevamente a su país en la misma prueba internacional derrotando en una espectacular carrera a la principal representación boricua en la Copa Invitacional de Importados, la que dominó por tercera ocasión. Tras este nuevo gran éxito, Salustio recibió un merecido descanso hasta solo realizar tres carreras en 2017, siendo su última participación en el Clásico Junta de Control de Juegos, en el que terminó segundo y dejando su historial en 18 victorias, 11 de ellas en Clásicos, entre 34 salidas, con seis segundos, cinco terceros y 487 mil dólares en premios. Posterior a ese compromiso, tuvo inconvenientes físicos en un trabajo matinal, lo que provocó su retiro de la pista y su ingreso en su nueva etapa como semental en el país que defendió internacionalmente con gran gallardía. Electo al Salón de la Fama del Clásico del Caribe. De Panamá, Salustio.